¡Suscríbete al canal! ¿Para que se liven? No, para que no se liven ¿A qué hora de caer la noche? Bueno, ahí está Esta es una playa que se llama Tortuga Bay Más o menos hay que caminar como unos 40 minutos para llegar aquí Y es todo ese camino, es un sendero donde hay todo esto Que es pues la vegetación típica de aquí de Galápagos Todas estas Y le llaman la playa Brava Porque dice que están Por las bolas y esas cosas Entonces aquí está prohibido Meterse al agua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y bueno miren aquí están todas estas iguanas y pues prácticamente no se mueven no hacen nada están acostumbrados a las personas y no nos podemos acercar mucho este tampoco les podemos tocar y darles de comer ni nada porque están en su hábitat natural entonces pues prácticamente los animales son dueños de las islas y bueno más acá ya nos vamos a poder meter al agua pero muy interesante cada cosa que sea aquí están súper súper bonitas curiosas también si da un poco de miedo también pero están súper interesantes y hay unas súper grandes allá hay unas que están bien grandes acá hay otra pero sí vamos para la playa mansa se lanza y le digo leal hiciste brava porque se lanza ahí va brava sí bol a salir a salir a salir sí sí no 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 me lo miró hazme una vez 1,2,3 1,2,3 1,2,3 2,3 te rompes 1,2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 se ve todo miren hasta incluso los pies se ven unos pececitos miren ahí están son como una familia de pececitos y por acá hay otros que están más mami ahí está jajaja me va a caer nuestro amiguito ven pero no ni los dos fuertes le avanzan no fuera del lago no fuera del lago no fuera del lago mami nos 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.